Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Soy su amigo de Monseñor Roberto Sipols, acompañándonos siempre. Estamos estudiando Ecclesiastes 3. Hay tiempo de edificar, tiempo de construir. Eso sí, fíjate bien dónde construyes. Pues si construyes sobre arena, cuando venga la prueba de la tormenta, todo se derrumbó, como dice la canción. Tú tienes que construir en Jesucristo y hacer proyectos realistas. Él dice, tú cuando vayas a edificar, piensa así, con los ladrillos que tienes, puedes hacer eso. No vivas haciendo ilusiones tan grandes, puros proyectos, y después no terminas haciendo nada. Edificar significa construir. Planifica, sueña, y después con humildad, poco a poco, construye tu vida. Y si se derrumba, bueno, aprende de la hermana hormiga. Hay una parte en la Biblia que dice, fíjate en la hormiga. Y yo cuando medito en las hormigas veo que ellas cuando están edificando, viene una tormenta o pasa alguien y les pisa el hormiguero. Y ellas sin inmutarse, yo nunca he visto una hormiga llorando ni lamentándose, diciendo, pasó una gorda y me piso el hormiguero, pasó un gordo y me piso el hormiguero. Y no digan que me estoy metiendo con los gordos, porque yo soy uno. Ellas no se lamentan ni lloran, sino que apenas ven derrumbados hormigueros, comienzan de nuevo. Y si tú no las matas, ellas siguen edificando toda la vida. Por viejito que sea, sigue edificando. El otro día me trajeron una imagencita de la Virgen tejida por una viejita, viejísima es la viejita. Pero ella, aunque sus fuerzas da nada más para hacer un poquito de ganchillo, todavía sigue edificando con lo que tengas. Dios prolonga sus manos, Creadora, en tus manitas. Así que no seas nunca una persona que dejó de edificar, sino que estés construyendo. Y al construir tú, te construyes tú mismo, porque tú creces con lo que edificas. Y si se cae, lo vuelves a levantar. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y María Torre de Marfil, Casa de Oro, te dice que para edificar tu obra y tu vida, ella está siempre contigo, porque ella es tu madre. Dios te bendiga. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.